Tengo una clase de hambre. Hola, hasta la muerte. ¿Y lo que tú vas a comer? Lo que tú quieras, papi. ¿La de pizza? Sí, sí, una pizza. ¿Te cuidado cuando tú me escuchas, viste? Papi, música buena. ¿Música buena? Sí, sí, sí. ¿Y lo que tú estás escuchando? Yo sé que son las canciones cristianas. Doble A. ¿Doble A? ¿Quién es Doble A? Es Pelota. No, eso no es Pelota. ¿Cómo tú sabes eso? Papi, todo el mundo está hablando de la porquera de Coco y de Anuel. ¿A que tú? ¿A Coco? ¡Es Franklin! ¡Ja, ja, ja!